Y abandonados y deteriorados, los llamados círculos sociales obreros representan un testimonio vivo del descalabro de Cuba bajo la dictadura castrista. Yoandy Castañeda tiene el reportaje. Estas imágenes circularon hace unos meses en las redes sociales sobre el estado del Vedado Tenis, uno de los históricos clubes privados confiscados por la dictadura castrista a principios de los 60 para el supuesto disfrute de los trabajadores. Esta es la destrucción masiva aquí de... Pero que hoy se encuentran en condiciones precarias debido al abandono por parte de las autoridades competentes. Los círculos sociales obreros eran clubes privados de recreación y deportes náuticos fundados por sus propios socios, ubicados la mayoría en el litoral del oeste de La Habana. Aquí lo que realmente yo lo que noto es que por el deterioro que ha habido en el círculo, los mismos puentes que siempre han existido aquí están muy deteriorados, tienen hueco. O sea que las personas que vienen aquí a disfrutar no pueden ir para el puente a bañarse, que es un lugar de recreación, o sea la juventud y eso. No sé si en algún futuro se pueda hacer algún trabajo con los puentes aquí de chale concreto, o sea acomodarlo y eso como existían antes, con sus barandas también que tenían los muros. Y es un lugar que se ve bonito. La mayor parte de estos clubes balnearios tenían áreas deportivas, de playa y piscinas, de equipamientos para la práctica de deportes, con baños con duchas, taquillas para guardar las prendas personales, servicios sanitarios, cafetería, restaurantes, áreas de juegos de mesa y salones de bailes y fiestas. Sin embargo, actualmente, a pesar de su paupérrima situación, continúan siendo para muchos cubanos las únicas opciones de recreación, puesto que las ofertas de este tipo en la Cuba castrista son prohibitivas para la mayoría por los altos precios de sus entradas. Ojalá que algún día en un futuro, cuando haya alguna posibilidad de presupuesto y eso, que financien el arreglo de los puentes, se pueda eso, o sea, reconstruir nuevamente y arreglar. Según subraya el sitio independiente diario de Cuba, las autoridades de la dictadura jamás se han preocupado por implementar un mantenimiento sistemático y mucho menos de ocuparse en serio por la reconstrucción de dichas instalaciones, que a estas alturas ya muestran distintos niveles de deterioro. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín.